Tal vez mis cartas se perdieron O no las quieres contestar Y las veces que te llamo Me responden que no estás Yo sabía que la distancia No sabía de separar Yo sé que a ti me olvidaste Yo no lo puedo lograr Y te perdí Por la maldita distancia Que no me deja decirte amor Cuanto te amo Ya te perdí Me da coraje decirlo Si solo mía tú eras Porque Tú me quedas Yo sabía que la distancia No sabía de separar, yo sé que te olvidaste Yo no lo puedo lograr Y te perdí por la maldita distancia Que no me dejes decirte amor, cuánto te amo Ya te perdí, me da pena que te sigo Si solo mía tú eras, ¿por qué? Tuve que perdí y te perdí